Entonces avanzamos y dices, si sales, ovemos que ya. Cuando la miré, su mirada, su pelo y su boca, enloqueció a la memoria del corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloqueció a la memoria del corazón. Cuando la miré, su mirada, su pelo y su boca, enloqueció a mi pobre corazón. Cuando la miré, su mirada, su pelo y su boca, enloqueció a la memoria del corazón. La mirada, su pelo y su boca, enloqueció a la memoria del corazón. Cuando la mirada, su pelo y su boca, enloqueció a la memoria del corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya saben, también, los amigos que nos acompañan aquí en la plaza, ya saben que ahí pasamos con el botecito. Hay lo que gustan aportar, lo que gustan aportarse, nos agradecemos para que le echen el botecito que suene. Y si no suene, está mejor, porque están puros billetes. Que no caiga puro aire. Para Leticia Venegas, muchísimas gracias por su aportación también. A los amigos que quieran alguna canción ahí en el chat, también, en cuanto pongan su aportación, ahí ponen la canción porque a veces se pasan y de verdad, a veces no las podemos ver, no creo que por mala onda. Muchísimas gracias, Leticia Venegas. Dios la bendiga, gracias. Aleisa Monreal. Es bien correspondido su cariño aquí de toda la familia. Y sé que todos queremos mucho. Somos una gran familia. Muchísimas gracias. Ahora después. Avanzamos, pues, con más música. No sé qué es lo que van a tocar por aquí. Por mí, por mi novia. Bueno, por mí, por tu añita. Puedes ser un momento. Avanzamos. Y echen el botecito. Y dice, si se le suele. Súbale. Y echen el botecito. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!